Querido amigo Cuando Gutenberg inventó las letras sueltas para mejor utilizar la imprenta Se me ocurrió hacer un poema a propósito de aquella antigua historia que nos viene de padres a hijos Siempre he sentido una gran ternura por lo grotesco, incluso la maternidad Pero algo de nosotros se ha detenido en un punto cercano a la muerte Y no ha habido forma de encontrar una salida para seguir adelante Por eso nunca he podido ni siquiera empezar el poema He recurrido a preguntar a los demás, a reunirme con grupos de hombres de cada época A releer los libros sabios Sin resultado Quería encontrar la manera de relacionar la maternidad con el arte Ya ves que es simple Pues no he logrado más que una enorme confusión entre el odio, la belleza, la amistad, la violencia, la alegría, el dolor La felicidad siempre me ha parecido una palabra tonta Y no he podido descubrir el límite donde se aunan la palabra con la música El ritmo con la estética Donde el miedo empieza a ser terror Ni cuando el sonido deja de ser silencio Todo esto, detalles importantes para saber de mí lo suficiente como para hacer un poema Espero que tú, querido amigo, llegues algún día a saberlo y puedas continuarlo Por hoy no puedo hacer más que enviarte esta carta de imágenes, palabras, ritmo, música, ruidos Como una especie de síntesis de todas estas ideas Utilízala si te sirve Si hay alguna que no se te haya ocurrido Y desarrollalas según tu buen entender Pero te pido que pongas especial atención En aquella de la antigua historia que nos viene de padres a hijos Cuyo misterio coincide en ese punto que es la maternidad Tantas veces frustrada como tú ya sabes Sobre todo aquella de hace dos mil años Tantas veces comentada Tan aceptada Cuya autenticidad no ha podido comprobarse nunca Necesitamos una ocasión Hola Carlos ¿Qué tal José María? Básicamente no estoy de acuerdo con el planteamiento mismo de la reunión Que considero inoportuna, si bien inevitable De acuerdo tus postulados, pero el grupo específico con posibilidades Sí, pero ¿qué posibilidades? Ah, posibilidades, posibilidades Nuestras posibilidades y nuestras capacidades Pero, ¿vas a hacer algo? No lo sé En dos años he tenido varias ideas Que me he visto obligado a rechazar ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Dos años 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 Solo los hijos de perra Años sin hacer nada ¿La hora de empezar? Empecemos ¿Empezar qué? ¿La asamblea La asamblea La junta La reunión ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya surgirá algo ¿Para qué nos reunimos? Para lo mismo Pero, ¿qué es? Ah, ayer se discutió el tema ¿El tema? Pero, ¿qué tema? Un tema que se nos ocurrirá Ah, ¿qué se nos ocurrirá? Comprendo ¿Qué se nos ocurrirá? Señor presidente Otra vez juntos Sí, otra vez juntos Empieza a estar cansado De estas reuniones Son demasiados años Ah, no hemos planteado la reunión Y no hay un orden del día Pero aquí queremos una base No sosténme esto Aquí está Bueno, seguiremos hablando Voy a sentarme allí Hombre Esto es por fin una asamblea Constituyente Oye, ¿y tú? ¿Qué haces tú? Estoy preparando un tema Sobre la devaluación Otra vez reunidos Dándole vueltas a nada La necesidad de constante devaluación Demuestra la inoperancia De los valores Tú y yo Siempre decimos lo mismo Iniciemos una encuesta Veamos Nos consideramos inteligentes Hagamos cuatro o cinco preguntas Cuyo resultado pueda servir para algo ¿Sobre qué? Ah, pensemos entre todos De aquí no saldremos nunca El ángel exterminador Habría que hacer algo Vamos a ver Que cada uno exponga sus ideas Empieza tú Cada miembro Debe ser consciente De su propuesta La autocrítica Debe ser una exigencia Crear una comisión coordinadora Falta un órgano recto Señores Ante la Imposibilidad de prever Un orden del día Demos comienzo a la sesión Con la propuesta De los temas convenientes A ver si despertamos su imaginación ¿Qué te parece? Veamos a quién se le ocurre Tema a proponer Se te ocurre a ti algo Esperemos ¿De qué tratamos hoy? ¿Tienes alguna idea? ¿Vas a proponer algo? Si supiéramos en qué Podríamos ponernos ¿De acuerdo? ¿De acuerdo ¿Para qué? Para tratar de lo que nos condiciona ¿En qué condición? Hemos perdido las condiciones básicas No sabemos qué proponer Mi bisabuela Quiso presentar una moción En las cortes de Cádiz Y murió apedreada por el pueblo ¿Qué significa ese dedo? Creo que tengo una proposición importante Entonces propongo que la oigamos Y la sometamos a votación Para incluirla en el orden del día Sobre el amor Amor de moda No Como valor eterno Devaluable Intrínseco Consustancial Como factor genético Es como la reproducción De los conejos en Australia Las mismas bobadas Y lo generacional Como contraste Señores Estamos en el mismo punto muerto De años y años Adelante Yo creo que si fuéramos capaces De aprovechar la aparición De nuevos personajes Como esos Por ejemplo Tal vez sería la forma De encontrar una historia Que nos liberase Estamos creando Una atmósfera De identificación En eso estamos de acuerdo De nada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y Dios les bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Y Dios les bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Enchir las aguas y los mares y que las aves se multipliquen en la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios lo creó. José, varón y hembra los creó. José, debes amarme. ¡Gracias! 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 Ya puede cerrarla. Su vientre estaba vacío. ¡Ah! Entonces, nunca tan buen féretro para tan mejor justo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ofenden tus dichos, Bufón. Más ofendes los actos que provocan mis dichos, que como son los que mandan, los mandados obedecemos y callamos. ¡Ja, ja, ja! Vos, bienaventurado San José, proteged, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo, apartad de nosotros toda mancha de error y de corrupción. asistidnos propicio desde el cielo, fortísimo liberador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo liberasteis al niño de inminente peligro de la vida, así ahora defended la Iglesia Santa de Dios, de las asechanzas de sus enemigos, de toda adversidad, y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio, para que, a ejemplo vuestro, y sostenidos con vuestro auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir, y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. Oremos. Oremos. Hija mía, la oración debe ser tu consuelo. Dios te salve, María. Llenarías de gracia, señores conmigo. Dios te salve, María. Amén. Por favor, bate. Y él amaba tiernamente a su madre María Santísima cuando vivía en la tierra y la ama también ahora que está en el cielo. Y a ti te ama tanto que estando para morir quiso que fuese también ella tu madre. Quien le ama, ama a María. Es imposible amar al hijo sin amar a la madre. María, el sumo hacedor ha juzgado prudente que el fruto de tus entrañas no alcanzara la vida. Padre, ¿a quién puedo pedirle responsabilidades? Tal vez a vuestra pureza. Pero mi hijo nació muerto. ¿A quién debo suplicar? A la providencia, María, que os dará el hombre que necesitáis. ¿Cómo sabré el momento? Cuando vencida vuestra pureza encontréis al varón en el que olvidéis vuestro pudor. ¡Gracias! 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 Vuestro reino es el mundo de mi padre. Yo no os pertenezco. Ahora, María, por fin estamos frente a frente. Tú en soledad de tu pureza, aséptica y mi silencio erguido. Soy pálida y fuerte, como un líbido amanecer. Me levanto con la soberbia del sol, tras la curvatura del mar. He dejado que te dijeran sus palabras, pero es mía la última palabra. No serías nada si yo no dijese tu nombre, María. Quizás, cuando te encuentres con un trozo de tierra, abandonada y rota. Con un mentigo, herido y llagado. Cuando tropieces con toda la lepra de la vida. Cuando tú, con tu belleza absolutamente imperfecta. Con tu pureza apócrifa, de virgen no violada, contra el instinto y la sangre. Te encuentres con la mano caliente de la lujuria. Yo, yo te digo que tú serás de la tierra sobre la piedra caliente. Y que yo, como un cóndor con las alas abiertas, volaré sobre ti. Sobre tu cuerpo ancho. Sobre tu vientre levantado que empezará a hincharse al sol como una flor que se abre. Yo te digo que entonces, quizás tengas lo que nadie quiere, nadie desea, nadie pide, nadie invoca de verdad que tengas un hijo. Os llamáis pecados capitales, pequeñas larvas, entes miserables, mezquinos, obligados a vuestras menores pasiones. Al tacto de la piel, de la mirada, a la erección del órgano adecuado, a los orgasmos inútiles y terminados. Os dominaré siempre. Cuando no podáis hacer el amor, cuando no podáis mirar, cuando no podáis oír, cuando no tengáis ningún sentido. Todavía dentro de mí encontraré el placer de los alimentos terrestres. Devoraré los frutos de la tierra y el mar, para llevarlos a la satisfacción de mi boca, de mi estómago, de mi vientre, de mis dedos hendidos en la red recién muerta. Los olores de la tierra y de la carne, los frutos de la vida. Y vosotros estaréis muertos. Os peleáis los unos con los otros, como mendicantes en la puerta de una iglesia gótica. Estáis atados entre vosotros por el rabo de vuestros malos deseos. Pequeños demonios, cárcolas diminutas. Enredaos entre vuestra pequeña miseria. Soy el único pecado grande, independiente, fuerte, hiriente, poderoso, absoluto. Te crees inapelable, Ira, porque levantas la voz arrancando las palabras de la garganta de la cólera. Te crees fuerte, avaricia, porque pretendes tenerlo todo. Te crees dominante, envidia, porque aspiras a todo. Te apartas, lujuria, con la pretensión de pronunciar la última palabra. Te embaneces, pereza, de facultar el ocio creativo. Y te crees segura, soberbia, porque practicas tu paso interior con compás militar. Yo prefiero la carne sangrienta, el pan recién hornado, el vino rojo, todo lo que me hinche el vientre de placer. Soy el único pecado fecundo. Mi palidez quisiera apagar la luz de vuestras palabras. Devorada por ellas, quiero resistirme. Como un estímulo, os acecho desde una esquina, en todos y en cada uno de vuestros encuentros. Solapada porque me pertenece la sombra. Aparento no ser. No tengo figura ni imagen. Disuelta, impregnada en los seres, aproximo la imagen corporizada de las cosas apetecidas. ¿Has perdido mi condición acaso? Que estás impávido, vegetativo, aquí, estúpidamente derrumbado, y no te rebelas. Coge mi fuerza, entra en mi congestión de lo que soy y represento. Y entráñate, en cuanto aquí te rodea, que despreciarías si es que fueras digno de ti mismo, carátula imbécil. Levántate, desencharca la flor de tu soberbia y derrámala, golpe a golpe de tu sangre, de tus puños, de tu muerte, si es necesario. Con la última rabia de la pequeña vida, que aún pueda quedarte. ¡Rompe! Dale cauce a tu penúltima sangre. Casi muerto que estás. Agárrate a nosotros. ¡Me necesitas! Cuando tu cuerpo esté vacío de calor, te abandonaremos. Aún ahora, tus perros reclaman el azote de tu brazo, movido por la fuerza que te doy. Pero aunque nos tejes, quisiera ser yo el último que estuviera a tu lado. Ira, tú que tanto me reprochas. ¿Por qué no te atreves a decirle a María la verdad? Te acuerdo. Siempre supe que finalmente sería yo quien tuviera que decir la verdad. María, nada pudo enterrarse porque nada se fecundó en tu vientre. Sí, María. Tiene razón. Tu vientre estaba vacío. Lo estuvo desde el momento en que regresaste a esta casa. No, 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 no. No, 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 no. Es ineludible que me oigas. Tú eres mi negación, María. Tú eres la pureza. Deberías ser la flor alta y levantada. Tú eres la sombra y yo soy la luz. Hemos estado frente a frente durante mucho tiempo. Ahora estamos tú y yo a solas. Te crees. Te crees fuerte porque eres una mujer que desea ser fecundada. Tener un hijo como el rosal levanta la rosa. Necesitarías para ser fecundada gozar de mi condición de lujuria. Ser devorada por ti misma y entregarte a ese insatisfecho animal que es el hombre. Esa bestia que, aunque erguida, quisiera hociquear tu sexo como un perro. Yo, animal terrestre, devorador, excavador, tentador de todo, quisiera darte ese milagro del contacto de ser a ser. De hombre a mujer, de mujer a hombre, este contacto fuerte, absoluto, esta integración en el cosmos, que es el orgasmo. Diez. Mil dedos levantados sin crespar tu pubis que deberías convertir en gusanos de luz que recorrieran tu vientre todavía hueco como una gran caja vacía. Aléjate de mí. No podrás prescindir de mí. Tu deseo nunca podrá realizarse sin mi complicidad. Yo te cogeré de la mano. Te llevaré a un insólito jardín, que será solamente tuyo. Donde te encontrarás. Donde te revelarás íntegramente, mujer. Antes, después de ti, todas las mujeres se han acogido a la fuerza de mi mano para que las llevara al insólito rincón de ese jardín. ¿Y el amor? ¿Por qué lo olvidas? Es que acá... ¿Te das cuenta de que hace tiempo que no nos reímos? Pecamos de un error de procedimiento histórico. Es inútil. Lo sabemos todo. Y ahora que la habéis visto, también vosotros podéis reuniros con vuestro pueblo. Y esos que veréis son los cabezas de sus familias y de aquellos que subieron conmigo de Babilonia reinando el rey Artajerjes. Sois los hijos de Zinef, Gerson. De los hijos de Itamar, Daniel. Sois los hijos de Daniel, Atús. De los hijos de Escañas. Y de los hijos de Faros, Zacarías. Y con él en la línea de los varones. A vuestro pesar sois los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán. Y con él 50 varones. Ven. Mira. No debe importarte. Ellos también fueron fecundados. Para conseguir esto, quieres ser fecunda, has creado la muerte. Has creado la muerte. Eres feliz por haberte liberado sin que haya tenido fruto la fecundidad que esperabas. Sepúlia. La muerte. No, no, no. 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 No, no.